Música Se han seguido encontrando inconsistencias que se darán a conocer a nivel nacional y todavía no termina de hacerse el ejercicio de revisión de manera profunda de todo el material electoral. ¿Verdad? Decirles que hasta la fecha en las salas regionales de todo el país se han anulado 62 casillas que representan 42 mil votos y que han sido ya reiterados, anulados también. Y en este sentido, en el Partido del Trabajo estamos tratando de que finalmente nuestro registro quede permanente en dos vías. Una, por lo que tiene que ver que hay 150 distritos de los 300 e impugnados. Y les decía que si se lograra la anulidad de 300 mil votos, hay 42 mil ya en 62 casillas anuladas en las salas regionales, si se lograra que se anularan 62 mil votos en todo el país, en automático el partido tendría ya el registro sin problema. Si se lograba la anulidad de dos distritos, al menos, también se conservaría el registro. Pero nosotros sostenemos, el Partido del Trabajo sostiene, de que el registro lo obtuvimos de acuerdo a los votos que nos dieron los ciudadanos el día 7 de junio. En esa virtud queremos denunciar por parte al Instituto Nacional Electoral, al propio Consejo General Electoral, de que tiene más de 15 días que nuestro representante en el Consejo General, el Maestro Pedro Vázquez González, solicitó copia certificada de las 300 actas de cómputos distritales de todo el país y hasta la fecha no han sido entregadas. Igualmente pasó aquí en el Estado de Veracruz, en los consejos distritales, en su gran mayoría, terminando la elección solicitamos por escrito copia certificada de las actas de cómputos distritales, de las actas de escrutinio y cómputos de casilla, de las actas que fueron levantadas en los recuentos, en los consejos distritales, de las actas de instalación y jornada electoral, de las actas de incidente. Y la verdad también hubo omisión, hubo dolo por parte de los consejos distritales, no nos entregaron el material, tuve que hablar con el Maestro Antonio Ignacio Manjarrés, ya nos hicieron el favor de darnos un poco de material, nos deben todavía las actas levantadas de los recuentos de los 21 distritos donde fueron recontadas las casillas aquí en el Estado de Veracruz, pero es una estrategia a nivel nacional que tiene el Instituto Nacional Electoral de negarle la información al Partido del Trabajo.